¿Qué es el subsidio anual? Todos los días van cambiando los precios y por ahí planificamos y no podemos cumplir con lo prometido. Así que bueno, vamos a ir viendo sobre la marcha. ¿Cómo va el proyecto de la sede? Bueno, el proyecto de la sede va bastante avanzado. Esta semana ya nos entregan los planos. Estuvimos trabajando en conjunto con la coordinación de centros vecinales y la Secretaría de Calidad Institucional. Así que bueno, viene bastante avanzado y bueno, esperaremos apenas tener los planos, viendo cómo podemos encararlo para ya empezar a construirlo. El perreno ya lo tienen, ¿no? Sí, sí, el terreno ya lo tenemos. Estamos regularizando todo lo que es el tema de papelaría. O sea que teníamos deuda, venía medio complicada la cosa, pero bueno, ya estamos solucionándolo. Así que bueno, encarándolo para construir pronto la sede. Mientras tanto, ¿dónde realizan las reuniones vecinales? Las reuniones las vamos, digamos, en distintos sectores del barrio. Pero digamos, justamente, también es la estrategia nuestra de moverlos por distintos puntos del barrio, cosa que todos los vecinos puedan participar en distintas reuniones. Vamos en distintas casas y vamos haciendo todas las reuniones. Siguiendo con las obras, también van a ser beneficiados por lo que es el adoquinado, ¿no? Sí, sí, tenemos ahí lo que es, estamos incluidos en lo que es el plan de colectividad estratégica. Bueno, calle Euclides es una de estas calles, así que bueno, en su completa totalidad, digamos, se va a realizar lo que es, en primera instancia, el cordón cuneta. Y también, bueno, estamos trabajando con presupuesto participativo, que está terminando con una plaza, una plaza saludable, que está justamente también en Casa Euclides. ¿Cómo es la participación de los vecinos? ¿Cuesta que se involucren? Sí, sí, verdaderamente por ahí cuesta, pero vemos que cada vez están más comprometidos los vecinos. Como justamente te decíamos, esto que marca la ordenanza 6.009, que hace que sea más transparente, digamos, que sea más creíble un centro vecinal, hace que el vecino se acerque más, ¿no? Nosotros, a través de la ordenanza 6.009, hemos como remontado y hemos sido más creíbles ante la sociedad, digamos.